un gusto compartir este trabajo de investigación con ustedes y en primer lugar antes de empezar a contarles sobre lo que trata me gustaría agradecer la convocatoria de la secretaría de vinculación y relaciones internacionales como así también de la secretaría de investigación y posgrado de nuestra universidad nacional de catamarca para que nosotros podamos contarles y compartir lo que uno va trabajando en el marco de los proyectos que tenemos este pero este trabajo se realizó en el marco del proyecto acreditado y subsidiado por la cc análisis de trastornos cognitivos superiores alteraciones neuroconductuales y estrategias áulicas de inclusión e integración aplicada en escuelas primarias de catamarca desde el paradigma de la neuroeducación el objetivo es el movimiento escolar y las distintas estrategias áulicas de integración e inclusión usadas por los docentes y esto cuando hablamos de estrategias de inclusión e integración tienen que ver con esto de cómo enseñamos a los distintos a los alumnos que tienen distintos trastornos para aprender ya sean trastornos en las funciones cognitivas superiores y de esa manera las estrategias tendrían que promover la plasticidad del cerebro la neuroplasticidad como una habilidad propia para reorganizarse funcionalmente y para ello el docente debe crear innovar utilizar recursos que tienen que ver con ponerlo en contacto al alumno con nuevos estímulos sensoriales con experiencias pedagógicas con entrenamientos cognitivos para favorecer las nuevas interconexiones neuronales y afianzar a su vez las que ya tienen construidas anteriormente el diseño de investigación según los objetivos planteados y el problema es de tipo cual y cuantitativo y de acuerdo con su finalidad es exploratorio descriptivo y explicativo en función a la realidad estudiar y su contexto es cuasi experimental y en con respecto al tiempo es de corte transversal el estudio se realizó en cinco escuelas de la provincia de catamarca y se han utilizado como instrumentos de obtención de datos la observación participante es previstas en estructuradas tanto a docentes padres alumnos informantes claves como así también la aplicación de test para medir atención para medir percepción como son el test de vender la persona bajo la lluvia el test de gutenhoff y el test de coners se obtuvo como resultados y como conclusiones que la docente actualmente en un aula más o menos tiene alumnos que presen un 40 por ciento de la totalidad de alumnos se presentan problemas de déficit de atención que en algunos casos son con y otros sin hiperactividad hay alteraciones de memorias de corto plazo sea el alumno mientras usted termina de enseñar lo que le acaba de explicar le pregunta sobre eso inmediatamente no puede retomar para contestar y eso se debe justamente a que no da que tiene problemas para focalizar la atención hay dificultades de percepción y esto tiene que ver cómo él se recibe los distintos objetos que están por fuera y cómo él va a construir sus propias sus propias este representaciones mentales o imágenes mentales tienen problemas con esto y también tienen problemas de psicomotricidad fina y por eso los problemas de caligrafía de los chicos entonces y con respecto a la conducta o a la neuro conducta que nos relacionamos con la inteligencia emocional también los alumnos presentan problemas sobre este tienen problemas con estas cuestiones de la los desarrollos emocionales y sociales en bueno el tiempo es muy cortito que muchísimas gracias